Música Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Es por demás luchar contra todo tu encanto Y arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía A quien le dará todo lo que no me diste A quien llorará por ti como yo algún día Ahora te vas sabiendo que no pude lograr Que tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Yo creí que había encontrado el amor Y así no me enamoré de ti Me dejaste tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que todo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Ahora desierto Ahora desierto vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que todo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Ahora despierto Ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Tú no estás Chivo Aquella dulce fantasía terminó Hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy extrañando Te sigo esperando Te estoy extrañando ¿Por qué no evitarlo? Te estoy extrañando Te estoy extrañando Te estoy extrañando